Pollito en fuga. Solo con que vea a una enfermera, regresa. Ahí viene. Ah, no. Una señora así. Y sabe que no es enfermera porque no corrió. ¿Qué pasó? Ah, cree que la de Aseo es doctora. Corre, corre. Corre, corre. Ahí no hay ropa. ¿Qué vas a hacer? Ya te veo tus intensivas más. ¿Qué vas a hacer ahí en ese hueco? Me vas a meterse de aquí. Sí. Oye, te vas a caer, mona. Libre, libre soy. Libre soy. Despacio y hermano, ¿crees? Me voy. Vamos a por la... Vamos a por la... Es la que está aquí en la entratita. Estápate, estápate. Vamos. Chao. Ah, ¿viste la enfermera, no? Allá está la enfermera, ¿viste? ¿Qué vas a hacer allá? Allá es el baño. ¿Vas a orinar? Vamos, vamos. No, me voy. Chao. 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 Chao.